Las gorillas, son 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 las gorillas, por eso hay que sacar las gorillas. Musica. ¡Ey! Está grabando, que lo que es, andamos aquí, suave, con mi cara. Y este, va a ver, no se puede vestir. Yo le voy a poner la playa. Sí, se podrá la playa. Yo le necesito para la playa. Lo pegamos en el reloj. No, no necesito para la playa. Conéctate al reflejo. No, no, no. ¿Qué es la presión? I need, I need. Actuado. 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 Dios, Dios. 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 La biblioteca, la verdad que es muy buena. Lo quiere meter allá. En la... Se va bien. No lo para, por favor. Está en la biblioteca. Va, pero si no... A ver. Dicen que no lo pare. Dicen que no lo pare. Le podemos dar la vuelta. Eso dice mi compadre. Uff, siento que se va a caer. Que el me mueve en tirador. ¿Desde dónde quiere grabarlo, amor? ¿Desde aquí? ¿Se ve bien, no? Sí, creo que sí. ¿Qué? Ya está. Ok, ahora quiero... ¿Vences con un poco de color? ¿Qué? ¿Desde una gran, muy feliz? ¿De la película? ¿La ropa? ¿Alguna sana? Ya estoy conectada. Uy, esta vaina se le ha quitado la vista. ¿Que se le ha quitado? No, quédanos. Se le ha quitado la vista. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Otro lado. Otro lado. No, no te soñé ni idea. ¡Gracias! 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 No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Uy!